El valor de mercado de la vivienda libre en España caerá hasta 2.160 euros por metro cuadrado a finales de 2013, lo que supondrá un descenso acumulado del 51,7 desde que marcara su máximo histórico en el año 2007, justo antes de la crisis. Son datos del informe emitido por la Sociedad de Tasación que plantea una evolución a la baja en el sector inmobiliario para lo que queda de año. Lo que sí te puedo comentar, incluso que los valores en Estepona, los valores medios de tasación están un poco más bajos. Aquí pueden estar, si ahí dicen que la media está en 1.160 euros por metro cuadrado, aquí puede estar tranquilamente sobre los 1.000 euros metro cuadrado, 800 euros metro cuadrado. Te hablo de las viviendas que se están vendiendo aquí en zona centro, tanto promoción nueva como viviendas que tengan 30 años, 40 años. Para poder venderlo, viviendas que se vendan tienen que estar por debajo de 120, tres dormitorios con garaje, y puede tener 100 metros. A pesar de los datos, consideran que la actividad en el mercado de la vivienda en España se recuperará antes que los precios. En Estepona se nota esta tendencia. Está bajando. Lo que es la actividad comercial nuestra, nosotros, si te digo la verdad, se está incrementando un poquito, un poquito. No es que estemos ahora mismo en los tiempos de antes, pero se está vendiendo un poco más, gracias a lo que comentan ahí, gracias a que están bajando los precios. Entre las viviendas denominadas de alta calidad y aquellas de menor calidad, existen más de 1.000 euros por metro cuadrado de diferencia. Por comunidades, Andalucía es donde más ha caído el precio de los bienes inmuebles, por detrás de Canarias y Valencia.